Un gran gusto que nos vamos a dar ahora cambiando de tema, metiéndonos en el mundo genético, coronavirus y demás porque es alguien muy requerible y tiene la diferencia de poder atender. Es así, estamos en contacto con Jorge Dotto, un reconocido médico genetista con el que vamos a hablar de un montón de temas, pero sobre todo lo que más está latente en estos días el impacto de la genética en el coronavirus. Hola Jorge, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Jorge, obviamente estuvimos leyendo tus notas, repasando todo un poco esto del mundo de la genética y cómo puede impactar el tema del coronavirus. ¿Qué nos podés comenzar diciendo? Bueno, esta es una pandemia que a nosotros, los médicos, nos ayudó a entender un poco qué estaba pasando porque al principio no conocíamos cuál era el microorganismo que causaba esta enfermedad y la genética fue la responsable de descubrirlo. ¿Qué significa eso? Que se hizo un hisopado de personas que estaban infectadas y con enfermedad y lo que hicieron científicos en enero fue analizar el código genético de este microorganismo y descubrieron que tenía una lectura similar al resto de los coronavirus que han dado vueltas por el mundo que son responsables de causar los resfríos comunes que todos hemos tenido en algún momento pero con una gran diferencia, por supuesto en la clínica, pero también diferencias a nivel de estas letras que formaban el código genético y por eso lo bautizaron como COVID-19. Después, al conocer esta información, uno puede desarrollar la técnica en un laboratorio para diagnosticar que una persona está infectada y decir que es positivo o negativo de acuerdo a que uno sabe esa secuencia del virus. Y después, esa secuencia del virus también permite alrededor del mundo poder desarrollar una vacuna para que podamos solucionar este tema de la pandemia. A su vez, algo que también está siendo muy estudiado últimamente es las variantes genéticas en nosotros, los seres humanos, para interpretar y entender básicamente por qué hay personas que están en un mayor riesgo de infección y otras en una mayor posición de resistencia. Jorge, pensaba, y con tu trayectoria y cómo conoces Europa y los Estados Unidos, pero puntualmente el caso de los Estados Unidos, ¿por qué se arribó al punto en el que se arribó con tantos contagios, con tantos infectados, al margen de la cuestión particular tuya, pero digo, conociendo un poco el ambiente, ¿dónde pensás que se ha fallado? Si pensamos en eso, conociendo como conoces el país. Mira, sí, la verdad que yo conozco mucho Estados Unidos, también conozco Europa, tengo amigos que trabajan allá, estoy en contacto casi permanente con ellos. A ver, yo te puedo contar de los lugares donde yo viví en Boston, la verdad que se habían preparado muy bien para la pandemia. Los centros médicos que yo trabajé estaban con un nivel de organización y de protocolos muy precisos, muy estrictos. Por lo tanto, después hay decisiones políticas que van más allá, por ahí de los lugares a nivel institucional médico. Y en Estados Unidos hubo diferencias entre algunos estados versus decisiones nacionales que se tomaron. Entonces, bueno, me parece que en algún punto uno podría llegar a pensar que esta pandemia iba a ser por ahí similar a otras infecciones que habían partido en Asia, como la que conocemos H1N1, con la gripe aviar, o el otro SARS que hubo hace bastantes años atrás que también nació en China. Y bueno, la realidad fue que no era tan así y no ocurrió. Entonces, después son decisiones a nivel político y a nivel nacional que fueron diferentes en algunos países y particularmente en los Estados Unidos. Hay un axioma médico que dice, no se enferma el que quiere, sino el que puede. ¿Hay también una predisposición genética en este tema de poder infectarse de COVID-19? Sí, salió unos artículos muy interesantes hace muy poco. Uno salió la semana pasada en el cual hablaba sobre dos hallazgos interesantes desde lo que es lo científico. En Europa, particularmente en Italia y en España, analizaron personas que tenían coronavirus y estaban internadas y demostraron que había cierta asociación eventualmente con los grupos sanguíneos de tener mayor riesgo el grupo A y eventualmente el grupo O o el Cero, porque el que se llama AVO, tendrían un menor riesgo. Pero como siempre digo yo, a nivel público, este tipo de investigaciones o de trabajos hay que tomarlos con precaución porque la pandemia nos fue demostrando que algunas características o algunos hallazgos después se terminaron no confirmando. El tema de los medicamentos es un ejemplo muy claro. Pero bueno, la realidad es que ninguna persona, porque tenga un grupo sanguíneo de los mencionados o algún otro, tiene que tomar una medida diferente en cuanto al aislamiento o al distanciamiento. O sea, no hay que confiarse ni tampoco hay que asustarse. Son datos que ayudan a futuro y a entender un poco mejor los mecanismos de infección. Independientemente de eso, hay algo interesante, que hay una región en el cromosoma 3, que estaría relacionada con una mayor riesgo de complicación pulmonar en el tema de COVID-19. Y hace dos días salió un trabajo científico que esa región del grupo, perdón, del cromosoma 3 tendría un antepasado neandertal. ¿Qué significa esto? Esto es que nosotros heredamos un 2% de eventualmente de genética de otra especie, que no somos los homo sapiens, sino los neandertales que hace miles de años atrás coexistieron. Y ese tipo de región y ese tipo de ADN pareciera ser estar relacionado con un mayor riesgo de complicaciones a nivel pulmonar en ese sector del cromosoma 3. Pensaba, Jorge, en esto de un mundo tan amplio, tan diverso. Ustedes, los hombres de ciencia, que se apasionan tanto y que les apasiona tanto este tema. ¿Cómo es un día tuyo de trabajo alrededor de esto del coronavirus? Digo, ¿por dónde comienzo a investigar? ¿Qué es lo que me intriga? Porque a los que no conocemos es como que de repente nos sentimos abatidos por todo esto. ¿Y en qué fuentes se confían, por ejemplo? ¿Qué reportes empezás leyendo? Sí, a ver. Primero, yo lo que hago generalmente es tengo lugares de consulta muy frecuentes y me informo de una manera constante, no solamente en tema del coronavirus, sino en genética. Y también hablo bastante frecuente con amigos que viven en el exterior para poder tener información por ahí antes de que esté publicada. Me acuerdo de algo que pasó hace bastante tiempo en el tema de esto de los barbijos. Nosotros con mi familia empezamos a usar barbijos mucho antes que ocurriera como una reglamentación a nivel oficial y la gente nos miraba como si fuéramos astronautas cuando íbamos a hacer las compras. Entonces, bueno, eso formó parte un poco de tener información de lo que está ocurriendo en otros países. Y yo a veces lo que hago es que cuando leo algo o publico algo, lo pongo en Twitter o en Instagram como una manera de que esa información se comparta de una manera más rápida. Pero bueno, yo creo que es algo que nos tomó a todos de sorpresa en un mundo altamente tecnológico con un desarrollo a nivel científico increíble y de repente nos agarra esto y nos demuestra la vulnerabilidad y la humildad que tenemos que tener como especie, ¿no? Para estar preparados siempre, para poder tratar de tener herramientas para el futuro estar mejor preparados. En base a lo que vos decías, pienso, bueno, todos queremos tener un Jorge Dotto de la familia. Sí, claro. Que nos vayan advirtiendo los pasos a seguir. Pero hablando ahora de manera más formal, te quiero preguntar si vos podés explicar así de forma llana cómo funcionan estos test rápidos de coronavirus que también en Argentina fueron una novedad porque permitían obtener resultados más rápidos que el famoso hisopado. Sí, la verdad que hay diferentes tipos de tecnología que se han utilizado. Estos test rápidos de coronavirus son test moleculares en el cual detectan la presencia del ARN del virus en una sustancia líquida que cuando es violeta se torna en detectar que es presente el fragmento de COVID-19 y cuando se torna azul quiere decir que no está. Entonces, me parece que lo que hay que destacar en la Argentina es que nosotros tenemos una gran formación académica y científica. Yo soy un egresado de la UBA cuando viví en Estados Unidos y trabajé en Europa también. Uno está preparado a estar en el alto nivel. La verdad que es un orgullo ser egresado de la UBA que hoy está posicionada también como una de las universidades más destacadas de Latinoamérica. Entonces, lo que tenemos que entender es que tanto este grupo de científicos como el Malbran, que es el laboratorio que yo he tenido la oportunidad de conocerlo, nos posiciona a nivel muy bien en el mundo y habla bien de lo que somos académicamente, científicamente y profesionalmente. Jorge, tus libros son un éxito de ventas. No sé, te quiero preguntar cómo es esto de salir del laboratorio, del consultorio y empezar a ser un divulgador científico, ¿no? Hablas de las redes sociales y demás, como que descubrís otro mundo también, este de los medios de comunicación. ¿Cómo es un poco ese trabajo? Mirá, te voy a contar algo. Esto es ahora, pero cuando quise publicar mi primera nota que tenía que ver con el tema de Angelina Jolie, y en ese momento pareciera ser como que fue en la prehistoria, la genética no parecía algo tan cercano a la vida cotidiana. Por ahí esto del coronavirus o el tema de la alimentación o un montón de cuestiones que nosotros trabajamos con el alto rendimiento deportivo, con el fútbol, con la acción del fútbol argentino, cuestiones muy precisas y muy reales, hicieron que yo empezara a escribir en diferentes medios de comunicación en Argentina, inclusive en Europa, en España. Y bueno, la idea me parece que lo más importante para mí es tratar de hacer algo que a mí me gusta, es llevar trabajos científicos, información muy dura, muy rígida, y compartirla con la gente para que lo pueda usar en lo cotidiano. Bueno, mientras mi rol sea acercar la ciencia a algo cotidiano para poder tomar una decisión, bueno, ahí voy a estar siempre tratando de ayudar, y las redes sociales me parece que son una herramienta muy útil, y que uno le da una gran cercanía con la gente, independientemente que sea un medio digital, para poder intercambiar datos y hacer debates y compartir información. Jorge, justamente que vos recién planteabas esta cuestión de la genética tan cercana a la vida cotidiana, es común, Javi, en estos días también, que ya sea en tratamientos de fertilización, o ya sea en los embarazos, es común que se estén pidiendo informes genéticos. ¿Cuál sería la importancia de poder tener como un mapa genético, o un estudio de estas características durante un embarazo? Bueno, me parece que lo que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente, primero hay que saber que hay poblaciones que, practicando lo que se llama la endogamia, que se reproducen dentro de la misma comunidad, tienen mayor riesgo de transmitir esa genética entre esa población, porque no hay diversidad, no se reproducen afuera de esa comunidad, y eso es muy frecuente, por ejemplo, en la población judía shkanazí. Entonces hay algunos paneles específicamente recomendados para esa población, pero para la población que no es judía shkanazí, también es importante hoy tener en cuenta, porque uno puede saber si hay algún riesgo de enfermedad entre esa pareja que va a tener una decisión de tener un hijo. Entonces, después, cuando se hace el ADN fetal, que es lo que vos estás planteando, es saber si ese bebé que está en la gestación va a tener alguna alteración cromosómica, como diríamos, genética, y esa información nos lo da hoy sin tener la punción de líquido amniótico con tomar sangre de la mamá. Pero en otro plano es como uno con una muestra de saliva sin tener que dar sangre, también puede saber hoy cómo alimentarse de una manera más precisa, que es lo que llamamos medicina o nutrición de precisión, o cómo reaccionamos a diferentes tipos de medicamentos, si saber si un medicamento va a ser efectivo o nos va a dar toxicidad, o como les comentaba antes, saber el rendimiento deportivo de una persona, sea amateur, semiprofesional o profesional, para poder lograr el máximo rendimiento en tres campos, que son rendimiento deportivo propiamente dicho, perfil nutricional y riesgo de lesiones. Jorge, te agradecemos porque daría para hablar muchísimo, esto de la nutrición, el deporte, hay un famoso libro que se llama Cerebro de Pan, de una estadounidense del cual restringe mucho lo que son los hidratos, tipo como Escola, Campasso, Ginóbil y Pablo Prigioni, han cambiado su vida y por eso los tipos han jugado Escola hasta los 40, como si estuviese 20, y mucho tiene que ver con eso, cuando a los treinta y tantos tuve una lección que parecía que el deporte se le cortaba, y ya los hidratos no se aconsejan tanto como antes, el plato de pasta, lo que fuese, bueno, es otro tema Jorge y no quiero demorarte mucho, así que te quiero mandar un gran abrazo. Le mando un abrazo grande para todo Córdoba, muchísimas gracias, estamos en contacto y lo que necesiten, acá estoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Jorge Dotto, un fenómeno lo que sabe, para hablar muchísimo, de hecho, síganlo en sus redes, porque por ejemplo, toma un paquete de una galletita súper rica, súper buena, y la va como desglosando, bueno, esto es rico por tal cosa, esto es por tal otra, esto conviene por tanto, tiene tanto azúcar, no te lo aconsejo tanto, esto sí, todo de una muy buena manera como lo hace Jorge. Y lo que recién, bueno, nos quedamos con ganas de seguir profundizando, el tema este de la nutrición y la genética, como recién decías, también tiene un libro publicado al respecto. En definitiva, lo que más me gusta de poder charlar con Jorge, o especialistas de este tipo, es cómo podemos acercarnos a un mundo que parece tan lejano, y también hay que decirlo tan costoso, porque esos estudios que recién planteamos, el ADN fetal, por ejemplo, son estudios que son muy caros, que muchas veces las obras sociales, las mutuales, no los reconocen, así que bueno, pero es un desarrollo científico que está para ayudarnos en muchos casos.